Participaron el presidente de la República, Silvana Abdo, también participó el ministro Federico González, quien fue el que habló con la prensa porque el presidente no quiso dar ningún tipo de declaración al terminar este acto organizado por la Iglesia Católica. También fue partícipe de este acto la señora Sandra Quiñones, quien es la fiscal general del Estado. Queríamos hacerle también algunas preguntas, pero lastimosamente no quisieron que nos acerquemos para consultarle ciertos temas que tienen que ver, que son de importancia nacional. Hablamos con Federico González, él hizo referencia a que es importante que termine la guerra entre Ucrania y Rusia porque obviamente esto impacta también en la situación económica del país, específicamente en el combustible. También dio con buenos ojos este pacto, este acuerdo que llegaron con los campesinos, también con los camioneros, luego de esta aprobación en el Legislativo y la posterior promulgación del Ejecutivo del proyecto que subsidia algunos tipos de combustible de Petropar. También hizo alusión a esto que ocurrió el miércoles pasado en Caguazú, donde se enfrentaron algunos manifestantes con las fuerzas de seguridad. Ya hay imputados y advirtió que más personas serían detenidas en el marco de lo que ocurrió el miércoles pasado. Escuchemos a Federico González, quien ahora se desempeña como ministro del Interior. Nosotros hemos cumplido, ellos también. Así que esto ha terminado y seguimos trabajando para el desarrollo del país. En realidad ya ayer, pero faltaba esa firma que pusiera en vigencia la ley con la promulgación que el presidente lo hizo esta mañana. Así que ya no hay excusa, hay que seguir trabajando. Fue bastante criticado por los diputados ayer el tema de que se quitó muy rápido este nuevo proyecto. Y bueno, todos queremos la paz y la tranquilidad. Y cuanto más rápido saliera ese proyecto y se convirtiera en ley, íbamos a tener tranquilidad, que es lo que tenemos ahora. Estamos dialogando con ellos, como lo hicimos desde el comienzo. Y es una situación que hay que analizarla desde un punto de vista de un contexto amplio. Esta es una crisis mundial, no es algo que afecta solamente al Paraguay. Y al contrario, a nosotros ya nos toca de rebote. Nosotros importamos el 100% del combustible que consumimos, que utilizamos. Entonces es un momento de comprendernos todos, salvar esta situación momentánea. Esto es temporal, no es firmemente la medida que se tomó. Y estoy seguro que ellos podrán comprender. Y también estoy seguro que con la fe que todos tenemos y con la ceremonia que acabamos de participar, la paz volverá a esta región del mundo y los precios del combustible bajarán. Estuvimos esta mañana con el presidente visitando el lugar, el local de la comisaría, que ya está siendo reflexionado en este momento. Hay más de 15 o 14 detenidos e imputados. Y en el transcurso del día van a ser detenidos otros y probablemente también imputados.